saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente aquí estoy grabando desde mi teléfono celular para que ustedes puedan ver de que si es cierto de que invertí en doge loan tengo 500 millones de monedas de este protocolo aquí pueden ver las transacciones que hice en esta aplicación solamente te permiten invertir en 50 millones de monedas diariamente me tardé varios días pero lo logré y en este vídeo voy a compartir con todos ustedes varias razones por las cuales estoy optimista en este min coin shit coin como usted desee llamarle y este vídeo comienza ahora voy a comenzar con esto mi gente miren luego de que compartí con todos ustedes este infográfico en el cual estaba diciéndoles que había invertido en doge loan hubieron tres comentarios los comentarios para mí son sumamente importantes el primero fue el de wolf alone inversiones del lobo y el puso él escribió chuta brother ustedes saber de qué país es el ok y dice pero la única doge que conozco es doge coin al igual que la única inu que conozco es shiva inu no satima inu ojalá y le saque ganancia a tu inversión yo me abstengo eso es una opinión que yo respeto y es válida mi gente es válida si él no desea invertir en en doge loan yo lo respeto de veras que si le contesté pero el enfoque es este comentario este comentario también está buenísimo miren lo que escribió wal morales él escribió lo único seguro es que no perderás tal vez no sea otra chiva pero de que ganas ganas eso es muy esto es un comentario muy sabio porque yo pienso de la misma manera que él pero vamos a hacer las matemáticas al final del vídeo para ver cómo se puede así asimilar doge loan con shiva inu y el tema vamos vamos a dejar eso para lo último el vídeo y esta pregunta esta pregunta me encantó muchísimo miren lo que él escribió se llama javier flores él escribió hasta cuando lo mantendrá más o menos un año o más esta pregunta yo lo voy a contestar con la tabla de excel también porque no es cuestión del tiempo es cuestión de cuando ya la moneda alcance el precio que yo tengo en mente y yo voy a compartir con todos ustedes cuál es ese precio al cual yo voy a vender mi inversión ok pero esta pregunta es muy buena pregunta lo único que yo no invierto por tiempo yo invierto dependiendo al precio que alcance la criptomoneda siempre me gusta mencionar la fecha porque es muy importante podemos volver atrás y ver los precios en la cual estábamos antes después y siempre es bueno hacer esas comparaciones hoy es noviembre 18 el 2021 y el mercado está sangrando mi gente oh my god hoy ayer esta semana ha sido así pero esa es la volatilidad que viene acompañada con todas las criptomonedas y es parte del juego mi gente miren estamos aquí analizando a mí me hicieron una pregunta también me acuerdo de dónde podemos comprar esta moneda y si usted va a coinmarketcap oprime aquí donde dice market aquí va a ver todas las plataformas en las cuales se están ofreciendo para que usted intercambie la criptomoneda que usted tiene deseo en comprar y lo primero que yo voy a guardar la que confidencia y la con el confidencia se va a poner en de high a moderate o n a que no hay confianza básicamente en estas plataformas y uniswap es una buena plataforma para hacer un swapping pero a mí no me gusta y me gusta mejor comprar en las plataformas tradicionales normales así como esta cristo puntocom y como podemos ver no hay tantas plataformas en las cuales usted pueda comprar esta criptomoneda y eso son noticias positivas porque usted cuando usted es de los inversionistas que son de los primeros usted puede acomodarse a comprar muchas monedas por poco dinero ok y luego viene la otra ola de inversionistas que comienzan a comprar mientras tienen más opciones de comprar en más plataformas ok soy en la inversión que usted hizo primero que ellos ellos van a empujarla y aumentan el precio en el cual usted ya había comprado mi gente eres pues esta es la forma más fácil para poder investigar en donde están vendiendo esa cristo moneda que usted está en búsqueda de hacer esa inversión ok miren esto aquí invito es bien facilito la market y aquí le va a salir el listado de las plataformas siempre me gusta mostrarles todos los pasos que yo hago antes de invertir en cualquier cristo moneda y como sabemos doge loan fue construido en el ecosistema de ethereum que quiere decir eso que si es construido en el ecosistema de ethereum esa moneda automáticamente va a ser una moneda ERC20 que quiere decir eso que usted va a entrar aquí etherscan pone aquí el símbolo de la criptomoneda y le va a salir mucha información aquí están las transacciones aquí vamos a ver la cantidad de holders esto es algo muy importante esto es lo lo primero que yo observo es esto que está aquí queremos ver de que la cantidad de holders esté aumentando obviamente de la no queremos que esté disminuyendo y rápidamente entró aquí a info y aquí miren esto aquí vamos a poder ver con exactitud cuál es el suministro en circulación este número yo lo voy a utilizar para hacer las matemáticas en la tabla de excel que siempre lo hago al final del vídeo si se pregunta de dónde estoy sacando esa cantidad es de aquí de etherscan que nos da la cantidad precisa de monedas en circulación también siempre me gusta investigar en este website que se llama change.org a ver si hay alguna petición para esa criptomoneda que yo tengo interés en invertir si hay una petición de que la quieren poner en Binance o en Coinbase y miren mi gente hay una petición una pequeña petición de 15 mil firmas hasta ahora hay 12 mil 936 firmas que ya personas que han firmado esta petición para que doge loan sea añadida en Binance le voy a dar refresh a ver si el número sube típicamente siempre sucede estamos en 12 mil 936 ven aquí lo voy a refresh a ver qué sucede y subió ya la gente está firmando de veras que si miren otra petición otra petición más está de Coinbase lo mismo estas son de 10 mil firmas está en 8217 lo voy a refresh a ver qué sucede 8217 se quedó igual ok pero normalmente siempre sube pero estas peticiones siempre funcionan mi gente créanme siempre funcionan y miren lo que encontré también déjenme enseñarles esto este website que estoy compartiendo con todos ustedes es el website de Binance Academy aquí está aquí obviamente es una academia donde podemos aprender muchísimo sobre criptomonedas pero me llamó la atención esto que está aquí que es lo que les quiero mostrarles mi gente dogecoin primer lugar chiva inu segundo lugar y miren quién está aquí doge loan mars obviamente cuando ellos están añadiendo información sobre criptomonedas es porque posiblemente ellos van a añadir esta criptomoneda en su plataforma estas plataformas ganan dinero por medio de las transacciones ellos cobran un pequeño fee y de esa manera es que ellos generan dinero esto cuando yo lo vi esto me puso muy optimista posiblemente muy pronto vamos a ver a doge loan mars en la plataforma de Binance y una vez que Binance ponga esta criptomoneda en su plataforma el resto de las plataformas van a emular la misma acción bueno mi gente llegó a la parte favorita de todos nosotros que son los números para poder predecir un precio futuro de este protocolo llamado doge loan mars este protocolo se encuentra en la posición 129 con un precio de después después del punto cuántos ceros tiene 1 2 3 4 5 17 miren su market cap es mucho menor a un billón de dólares tiene 945 millones de dólares en market cap en el periodo de 24 horas tiene un volumen de 77.7 millones de dólares monedas de circulación son de 556 trillones suministro total es de un cuatrillon de monedas es este protocolo es el mismo que el de shiba inu yo estoy casi seguro que ellos van a copiar a shiba inu van a hacer los mismos upgrades que le han hecho a shiba inu como la quemadura automática van a hacer más quemaduras ya ellos hicieron una donación a vitalis buterin vitalis buterin donó esa esa donación que los desarrolladores de doge loan mars le otorgaron y es lo mismo que shiba inu todo todo si usted está viendo este vídeo yo estoy casi seguro que usted sabe esa información que le acaba de mencionar y piensa lo mismo que yo va a suceder lo mismo que shiba inu pero vamos a utilizar todos estos números para hacer algunas matemáticas con la tabla de excel que siempre utilizo al final del vídeo vamos a tomarle duro a los números ok tengo que comenzar diciéndoles esto mi inversión inicial en doge loan ok a veces voy a decir y long para para no decir esta palabra tan larga y long ok ese es el ticket symbol de esta criptomoneda ok mi inversión en y long fue de 800 dólares estos 800 dólares mire mi gente yo básicamente saqué un 5% lo que está escuchando solamente un 5% de mi ganancia gigantesca que obtuve en shiba inu si usted sabe de matemáticas y hace la ecuación va a saber cuál fue mi mi ganancia básicamente porque si solamente estoy utilizando un 5% y el 5% representa 800 dólares cuánto sería la ganancia entonces voy a dejarle esa pregunta para ver si alguno de ustedes puede contestarla déjeme saber la contestación al área de los comentarios ok yo invertí 800 dólares y la razón por la cual tengo 500 millones de estas monedas es porque este es mi precio promedio que es de 5 ceros 1 2 3 4 5 16 esa es la razón voy a cambiar este numerito rápidamente porque porque el precio está 17 por eso les enseño siempre en el vídeo todas las cifras numéricas porque al final del vídeo vamos a estar utilizando esas cifras numéricas y hablando de eso ya yo coloque las monedas disponibles que son de 555 trillones con tres trillones ok esto es un cuatrillo de suministro total de monedas todos sabemos eso en esta área yo siempre pongo la capitalización de mercado con la moneda que vamos a estar comparando la y es obvio que vamos a comparar el hilo con shiba inu ok es obvio que vamos a hacer eso tenemos la área de los descuentos este es por si acaso y los no llegará a esta cifra que está aquí la que es la de que voy a poner ahora en más se lo puede decir ya sabemos de que shiba inu alcanzó entre 34 a 36 billones de dólares cuando alcanzó su all time high pero no vamos a llegar hasta allá arriba vamos a poner solamente 30 billones y se va a auto general los posibles precios futuros ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 boom 30 billones mírenlo aquí esta área representa la área menos conservadora esta área de aquí representa la área más conservadora porque porque yo estoy haciendo estas ecuaciones en matemáticas utilizando el suministro total de monedas que es de un cuatrillo pero vamos a olvidarnos de esta área y vamos a utilizar esta área de aquí porque porque es la más rápida que puede ser alcanzada ok y se genera se auto genera utilizando esta cifra de aquí que es de 555 trillones de monedas ok vamos allá so vamos a utilizar la cifra menor pensando de que elon solamente llega a 7.5 billones eso es lo que quiere decir estos 7.5 billones o esta es la cifra que va a alcanzar que tiene que alcanzar para poder llegar a un market cap de este de este valor so ponemos aquí ese número y recuerden observen aquí se comió un 0 1 2 3 4 aquí hay 4 ceros y aquí hay 5 ceros ok boom miren aquí qué belleza una inversión inicial de 800 dólares ok invirtiéndolos ahora mismo con 5 0 y 17 y si llegar a este número que el que elon se coma un 0 llega al 13 sería una ganancia de 5.318 dólares ganancia más inversión 6.118 ganancia en porcentaje sería 665 por ciento son una ganancia gigantesca ok eso eso quiere decir que su inversión inicial usted la multiplicó 6.6 veces vamos a hacerlo con el 27 ok eso quiere decir que si elon llegara a 15 billones sería este sería el precio bueno aquí los 27 eliminamos el 13 y ponemos un 27 volver la ganancia sería entonces de 11 mil 906 dólares ok usted ponga el vídeo en pausa para que pueda ver lo que yo siempre repito eso se crece y vamos a hacerlo rapidito eso quiere decir que su inversión inicial usted la multiplicó 14.6 veces vamos a utilizar la cifra de 40 dejamos los 4 ceros 40 boom 18 mil dólares de ganancias vamos a ponerla de 54 boom miren aquí mi gente una ganancia de 24 mil 612 dólares un por ciento de 3 mil 76 por ciento ganancia más inversión sería de 25 mil 412 eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por 30.8 veces y estoy solamente utilizando un market cap de 30 millones de dólares no se sabe si si va y no llega a los 100 billones uno nunca sabe de verdad que sí porque porque las criptomonedas básicamente su market cap son ilimitados porque por el efecto como se llama network el efecto network es que más personas continúan invirtiendo y más personas continúan invirtiendo y más personas continúan invirtiendo y así continúa esa masa gigantesca añadiendo se en el mundo de las inversiones usted habla con una persona y esa persona después habla con otra persona y así sucesivamente y más personas se incorporan a invertir en cualquier tipo de mundo de inversiones puede ser de activos puede ser de bienes raíces puede ser de cristo monedas pero todos sabemos de que el mercado de las cristo monedas está sumamente hat de veras que si mi gente que ustedes piensan de este vídeo ustedes piensan de que y lo puede alcanzar una capitalización de 30 billones una capitalización de 22.5 billones una capitalización de mercado de 15 billones o una capitalización de mercado de 7.5 billones de dólares voy a contestar rapidito la pregunta de la persona que me dijo que de cuando voy a retirar mi inversión mi gente si yo veo que mi inversión llega a una ganancia de 24 mil dólares yo fácilmente retiro la ganancia de mi inversión inicial de 800 dólares y continuó buscando otra cripto moneda uno nunca sabe es un poco difícil a veces podemos decir una cosa y cambiamos de parecer vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede pero déjeme saber en la área de los comentarios que ustedes piensan si esta cripto moneda puede alcanzar esa capitalización de mercado gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace